Estamos nuevamente entonces aquí para tratar el tema de las enfermedades profesionales de los guitarristas, enfermedades por sobreuso, y en este caso, en esta quinta clase, vamos a tratar el tema de la cadera. La cadera es la parte del organismo que une la columna vertebral por el medio y ambos miembros inferiores o piernas por debajo. Es un hueso muy grande, digamos, que está formado por varias partes, y nos podemos imaginar a la cadera como una especie de cuna de dos ruedas. Digo dos ruedas porque el apoyo de la cadera se hace por dos lugares diferentes, digamos, que son las tuberosidades isquiáticas, que se encuentran en la parte de abajo, digamos, de la cadera. Las tuberosidades isquiáticas son esos lugares donde la cadera, digamos, toma contacto con la silla, son como dos huesitos, digamos, que están sosteniendo a la cadera apoyada sobre la silla. Bueno, en estos huesitos, digamos, tienen que estar bien los dos a la misma altura, para que la columna vertebral quede derecha y, a su vez, para que las piernas no sufran. No hay que, por ejemplo, levantar un lado de la cadera ni levantarlo al otro, es decir, hay que mantener los dos, esas dos rueditas, digamos, de la cuna, igual a la misma altura apoyadas plenamente sobre la silla. También la columna tiene la capacidad, digo la cadera, estamos hablando de la cadera, tiene la capacidad de tener una rotación hacia adelante o hacia atrás. Cuando hablábamos de los hombros que se inclinan hacia adelante así, y que la columna se vuelve como una especie de joroba acá atrás, automáticamente la cadera tiende a irse hacia atrás, así, a rotar hacia atrás. Eso hay que evitarlo. Bueno, lo mismo si inclinamos la sombra hacia atrás y la curvatura de la columna se exagera, la cadera tiende a sacar la cola hacia atrás, es decir, tiende a rotar hacia adelante. Entonces, ni una posición ni otra, o sea, tiene que estar en la posición intermedia, entre la rotación adelante y la rotación hacia atrás, es decir, justo en el medio para que los dos huesitos apoyen plenamente sobre la silla. Y de esa manera puedan sostener en la parte del medio a la columna vertebral con todo el peso del cuerpo. Y las piernas no sufran. Bueno, entonces, en definitiva, espero haber sido claro, la cadera, digamos, es la parte de la cola donde uno se sienta. No tiene que estar ni con la cola sacada hacia atrás, ni con la cola metida para adelante. O sea, en el punto intermedio. Eso es todo sobre la cadera.